Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba la Octatrack MK2, una máquina que sin duda cambió la forma en que yo compongo. El día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar la Octatrack MK2 como si fuera una máquina de backing tracks. Para los que no sepan qué son los backing tracks, son este tipo de sonidos que sirven como cama. Para las bandas o proyectos también de DJs, puedes utilizar tracks muy largos, 60 minutos, incluso un poco más largos, o también tracks más cortos, por ejemplo de 5 minutos e ir mezclando unos con otros. Así que vamos a ver eso hoy, cómo modificarlos, qué se necesita para que suenen bien y todo ese tipo de cosas. Sin más, acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte, ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y samplers como este. Lo primero que debemos esclarecer es que la Octatrack es mucho más que un sampler. Incluso en su nombre lo dice, es una herramienta dinámica performativa. Lo que significa es que está hecha, diseñada y pensada para tocar en vivo. En lo particular yo lo utilizo de múltiples formas, como mixer, como caja de ritmos, como sintetizador. Y esta ocasión la vamos a utilizar para disparar nuestros backing tracks. Estos backing tracks son una forma de llamarle a ciertos stems o pistas complementarias que te ayudan a tocar en vivo. Es decir, con un solo play puedes disparar múltiples pistas al mismo tiempo y modificarlas, moverlas, modularlas, enviarlas para un lado o para otro e incluso arreglarlas. Y eso es una ventaja increíble que tiene esta Octatrack, que te permite realmente tocar en vivo incluso con material que ya tienes preparado. Lo primero que hice fue preparar una sesión de 6 tracks. Y me van a preguntar por qué 6 y no 8. Y ahora les voy a explicar. Pero antes de eso debemos recordar las especificaciones básicas del audio en la Octatrack. Necesitan estar los audios en WAV a 44, 100 y a 16 bits. Esto es muy importante para que nuestra lectura del track sea óptima y pueda funcionar esta forma de utilizarla sin que tengas ningún problema o ningún brinco en el audio. Estos 6 tracks los divido de distintas formas para poderlos modificar y acomodar mejor. Y cada uno está en un cierto rango de frecuencias. Por ejemplo, tengo un track destinado de bombo, un track destinado por ejemplo a las percusiones de frecuencias altas. También tengo un track melódico o incluso un track atmosférico. Una vez que tengo estos 6 tracks y que mi canción ya está armada, ya los puedo exportar y importarlos después en mi máquina mediante el USB. Para poner nuestra máquina en modo disco debemos hacer lo siguiente. Nos vamos a Proyecto, Sistema y USB Disk Mode y ponemos Yes. En ese momento nos dice que va a dejar de tocar y se sincroniza el proyecto. Ahora la idea es copiar estos stems que tenemos, estos backing tracks, a nuestra Octatrack. Y vamos a copiar estos tracks íntegros a nuestra memoria. Copiar esos tracks nos tomó 2 minutos y son aproximadamente 150 megas. Una vez que tenemos lista nuestra copia, vamos a sacar nuestro disco y ahora sí nuestra máquina está lista para usar. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Nos vamos a Project y en Project le damos Change. Podemos elegir alguno de los que ya tenemos o crear un proyecto vacío. Vamos a renombrar como Nova, ya que ese es el título de mi canción. Y dando Yes voy a salvar. Lo primero que voy a hacer es cambiar el tempo general de mi canción. Me voy a el metrónomo y voy a utilizar 80 BPM. Es la medida en la que tengo mi track. Voy a explicar rápidamente dónde están nuestros tracks en la máquina. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tracks. 4 de un lado, 4 del otro. En este caso podemos mandar y llamar a uno de estos tracks. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra máquina debe ser de tipo estático. ¿Qué significa esto? Significa que la lectura de nuestro file será directamente de nuestra tarjeta. Es por eso que es muy importante tener las especificaciones correctas en cuanto a audio se refiere. Ahora sí, doble clic, le doy Sí y busco en mi carpeta de audio Stems Nova. Y aquí tengo todos mis tracks ya acomodados. Si se fijan aquí hay una carita, por lo cual significa que están bien mis tracks y que los puedo utilizar sin ningún problema. Incluso me dice que son estéreo, es decir, son de dos canales. Ahora, aunque nuestra máquina tiene un muy buen sistema de reconocimiento en cuanto a BPM se refiere, es mejor hacerlo manual ya que conocemos exactamente el tempo de la canción. Además, si lo hacemos una vez bien y salvamos ese valor, después si volvemos a cargar estos mismos Stems en otro proyecto, nuestros valores estarán ya guardados. Entonces, si picamos AED, podemos ver el waveform de nuestro track. Si nos vamos al FX1, encontramos que aquí hubo un problema y no es un problema grave. Pero podemos notar que el algoritmo trató de definir ese track a 108.91 BPM. Pero nosotros sabemos que está a 80. Entonces, podemos cambiar exactamente esto a 80 BPM. Esta parte es muy importante. Nos vamos a Save Sample Settings y me dice si quiero salvarlos y reescribirlos. Le doy que sí. Ahora ya no importa si vuelvo a importar este mismo sample. Ya tendrá esta información y me podrá servir en otro proyecto. De la misma forma, voy a ir cargando todos mis tracks. En este caso, me parece que el topper puede ser el segundo track y de nuevo tengo el mismo problema. Así que voy a ir a FX1 y voy a cambiar manualmente a 80 BPM. Una vez que estás listo, lo salvo y puedo seguir avanzando. Un truco es que vamos a dejar este track 4 libre y ahora les explico por qué en un momento más. Seguiremos cargando Samplers. Aquí voy a cargar el bajo y voy a tener que hacer lo mismo. Una vez que tenemos cargados estos tracks, notamos que del track 9 al 16 podemos escuchar estos sonidos. Por ejemplo, Debemos recordar que en el track 4 y en el track 8 no tenemos sonidos y que los vamos a utilizar de otra forma en un momento más. Y ahora, para disparar nuestros sonidos debemos utilizar el secuenciador integrado en nuestra máquina. Así que vamos a hacerlo. Nos vamos al track 1 Record y ponemos el primer trigger. Vamos a escuchar qué pasa con esto. De esta forma tenemos un loop perfecto. Cada 16 pasos se vuelve a repetir nuestro patrón y no vemos variación alguna. Ese track dura aproximadamente 2 minutos 20 por lo cual necesitamos hacer un trick distinto. Un trick que nos permita disparar el track una sola vez. Utilizamos la tecla Function y Trig. Nuestra tecla se vuelve amarilla y ya funciona como queremos. Vamos a hacer lo mismo con los otros tracks. En el track 2 Function y Trig En el track 3 Track 5 6 y 7 Como escuchamos, nuestra canción no tiene dinámica. Todos los tracks están compitiendo unos con otros e incluso distorsionan. Pero ahora vamos a utilizar las funciones internas de nuestra octatrack para arreglarlo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro track 8 como un track master. Esto nos va a permitir tener una perilla dedicada al volumen general de la máquina lo cual a veces es muy importante. Primero debemos seleccionar nuestro track 8 irnos a nuestro proyecto e ir a la parte de control audio. En este momento podemos seleccionar que nuestro track 8 sea un track de master. Ahora tenemos un volumen asociado en esta perilla. Ahora ya conseguimos que por lo menos no esté saturado nuestro audio. Ahora vamos a seguir trabajando cada uno de los tracks para que todo esto funcione mucho mejor. Primero vamos a mutear todos los tracks. El bombo por ahora suena bien. Vamos a agregar nuestro segundo track. En este segundo track podemos agregar un poco de efectos. Por ejemplo, un delay nos ayudaría a llenar estos espacios que quedan en nuestros hi-hats. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a escuchar estos dos tracks en contexto. Vamos a escuchar nuestro siguiente track, en este caso el de la tarola. con nuestro filtro podemos recortar un poco del espectro agudo y quitar un poco también de la parte grave. podríamos utilizar por ejemplo nuestro efecto para agregar un poco de reverb a nuestra tarola. Ahora en contexto nuestro siguiente track es el track de bajo voy a agregar un poco de distorsión a mi track y en mi segundo efecto voy a agregar más coros en contexto en contexto vamos a escuchar nuestro sexto track vamos a retirar un poco de la parte aguda voy a agregar un poquito de cue y quiero mejorar mi imagen estéreo con una espacialización en el track 7 tengo una atmósfera ahora todo esto en contexto como verán ya suena mucho mejor a lo que teníamos al inicio pero aún tenemos algunos trucos bajo la manga y vamos a hacerlos la siguiente técnica la aprendí del youtuber Max Marco voy a dejar su descripción y su video aquí abajo porque está buenísimo la idea es utilizar la grabación interna de nuestra máquina para poder visualizar el sonido y se fijan hasta ahora no hemos visto ningún buómetro o ninguna otra forma para contemplar si ya estamos picando si ya está clipeando el sonido ahora lo que vamos a hacer es capturar internamente los sonidos de la máquina y así vamos a poder visualizar en nuestra pantalla y de esa forma saber si aún tenemos headroom si aún podemos subirle si necesita compresión y algunas otras cosas más así que vamos a hacer rápido ese movimiento lo primero que vamos a hacer es en nuestro proyecto regresar nuestro track 8 como un track normal de esta forma ahora ya podemos seleccionar otro tipo de máquina en este caso seleccionaremos la máquina flex una vez que tenemos la máquina flex podemos seleccionar el buffer de grabación en este caso R8 de esta forma lo que vamos a tener es una grabación interna de nuestro buffer de sonido todos los tracks que salgan de nuestra octa track van a ir internamente a este buffer y se van a grabar apretando function y rec podemos encontrar el setup de grabación de nuestro track no necesitamos las entradas A B C C y D nuestra longitud máxima solo será de un compás para tener una visualización continua y nuestro source realmente será nuestro main de esa forma todos los tracks que tengamos en nuestra mezcla irán al main y de ahí irán a este track y se grabará ahora si ponemos play se empieza a grabar y podemos observar nuestro waveform ya que tenemos esa forma podemos regresar nuestro track a formato master de nuevo y ahora ya podemos ver el waveform de nuestros 6 tracks acá abajo voy a dejar todos los datos de Max Marco este youtuber increíble que tiene muy buenos tutoriales de la octa track así que no olviden checarlo ahora nuestro track 8 también nos puede servir para agregar por ejemplo compresión a nuestro track general en nuestro compresor podemos subir nuestro radio a la mitad y bajar un poco el threshold vamos a ajustar un poquito nuestro gain recuerden que dejamos el track 4 libre vamos a utilizar este track para otra cosa utilizaremos el tipo de máquina conocida como neighbor para agregar otros dos efectos a nuestro track número 3 en nuestro track 3 ya teníamos dos efectos el primero un filtro y el segundo un reverb tipo dark ahora en nuestro track 4 utilizaremos el primero para generar un flanger vamos a escucharlo y el segundo efecto que nos queda vamos a agregar un poco de delay si se fijan son estos pequeños cambios los que ayudan a sentir un poco más en vivo este track es decir gracias a esta máquina podemos tocar en vivo algunos de nuestros trabajos que ya tenemos prehechos por ejemplo nuestros tracks nuestros stems nuestros DJ sets pueden mejorar mucho si podemos arreglarlos o modificarlos en tiempo real a partir de estas herramientas por último vamos a utilizar una herramienta muy importante en la octatrack estoy hablando del slide esta herramienta nos permite cambiar entre distintas escenas y hacer un morph o un paso entre un parámetro y otro así que vamos a hacerlo con nuestro track número 8 como recordamos el track número 8 es un master track es decir si aquí yo le bajo modifico totalmente mi sonido si yo cambio la ecolización y el filtro puedo modificar completamente todo mi track por ejemplo este movimiento en vez de hacerlo con esta perilla puedo hacerlo también con mi slider ahora quiero que mi escena B sea la número 16 dejo apretado mi escena B y modifico el parámetro que quiero mover en este caso voy a mover mi filtro y un poco el cue cuando le pongo play no escucho el movimiento sino hasta que muevo mi slider en este mismo movimiento por ejemplo en el track número 1 puedo también filtrarlo o por ejemplo podría bajarle a mis percusiones lo dejo apretado y voy a cambiar el filtro de mi track 2 y por supuesto no se queda aquí puedo mutear panear modular mi sonido es muy muy flexible este tipo de operación entonces queda la pregunta ¿es realmente una ejecución en vivo? y yo pienso que sí realmente estás decidiendo activamente qué es lo que quieres hacer en vivo cómo quieres que suene tu sonido y además puedes arreglar ciertas cosas que no quedaron tan bien en tu primera mezcla y lograr que cuando estés ejecutando en vivo puedan ser herramientas muy precisas para provocar que la gente baile se emocione o transmitir tus ideas musicales qué es lo que les da la gente te cae Como lo dije al inicio, de verdad esta máquina me cambió la vida. Me ha ayudado a poder componer, a poder rearreglar, a destruir por completo todos mis tracks y mis experimentos musicales y poder reutilizarlos de maneras creativas. Es un sampler, es una mixer, es una caja de ritmos, es mil cosas. La verdad es que me declaro muy, muy fan. Si te gustó este video no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y samplers como este. Además no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Y ahora te voy a dejar dos videos más para que sigas explorando el mundo de la síntesis. Gracias. 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 Gracias.